hola qué tal amigos cómo están espero que estén bastante bastante bien el día de hoy vamos a analizar un canal que me estuvieron pidiendo mucho en los comentarios estoy hablando de nada más que el canal de la voz del rancho este canal me lo estuvieron pidiendo muchísimo en los comentarios oye por favor analiza a este canal analiza el canal de este señor y pues ya saben que sus deseos son órdenes el día de hoy vamos a ver más o menos cuánto es lo que está generando la voz del rancho con sus más de 63 mil suscriptores y más de mil vídeos subidos por supuesto que me voy a suscribir a este canal apoyando la causa de este canal gracias a todas las personas que me dejan en los comentarios de verdad muchas muchas gracias porque pues gracias a ustedes es que yo me mantengo haciendo contenido si yo no tuviera sus propuestas sus sugerencias en los comentarios pues la verdad es que yo no tendría nada que hacer de contenido pero pues es gracias a ustedes que me dicen oye por favor analiza este canal analiza este otro y pues ya saben que sus deseos son órdenes acabo de actualizar el nombre de cuánto ganan los youtubers anteriormente pues me llamaba como mi nombre abdigo rochotegui pero quise actualizar de nueva forma al canal de cuánto ganan los youtubers porque creo yo que este es el branding la marca que yo he estado generando desde hace muchísimo muchísimo tiempo saben de antemano que yo me uní a este canal el 14 de junio del 2020 y desde entonces hemos estado subiendo pues contenido a esta plataforma mi primer vídeo fue creado hace tres años y desde entonces no hemos parado de subir contenido aquí para youtube principalmente mencionándoles pues cuánto se gana aquí en youtube así que no se me confundan cuánto ganan los youtubers está de vuelta y pues vamos a quedarnos un buen rato analizando más o menos cuánto es lo que están generando los canales aquí en youtube hay por si quieren también suscribirse a mi canal y pues vamos a comenzar analizando este canal de la voz del rancho como podemos ver este canal nada más y nada menos subió un vídeo hace dos horas tiene más de mil vistas actualmente estuvo en peligro mi ranchito por poco y se derrumba hace un día 11 mil vistas 500 pesos al que se acabe primero 15 tacos hace dos días 8 mil 100 vistas me dio visita estoy muy contento hace tres días 10 mil vistas buscando una fruta exótica se nos perdió el burrio como podemos ver los vídeos que este señor sube pues son vídeos diarios aproximadamente y la mayoría de los vídeos pues básicamente duran arriba de 10 20 minutos aquí en este vídeo pues nos muestra que está algo preocupado porque casi se derrumba su rancho esperemos si todo esté bien en el rancho de este señor yo la verdad no conocía a este señor ustedes me lo estuvieron pidiendo en los comentarios gracias a ustedes que lo estoy analizando el día de hoy vamos a ordenar los vídeos por más populares como podemos ver el vídeo más popular fue creado hace 10 meses tiene más de un millón 500 mil reproducciones fui en busca de nopales al cerro y esto fue lo que encontré dos años 1.2 millones de vistas fui sorprendido por una serpiente un año 424 mil vistas tres años 376 mil reproducciones vemos que tiene dos vídeos arriba del millón de reproducciones y los demás vídeos pues si la verdad es que contienen bastante bastante reproducciones a medida de que pues vas creando su contenido pues va obteniendo más y más ganancias como podemos ver a como va subiendo el vídeo pues obtienen nada más y nada menos que 11 mil 12 mil reproducciones pero en general la verdad es que le está yendo bastante bien a este señor mis respetos y esperemos y así le siga yendo de maravilla a este canal de la voz de el rancho nos vamos a ir a social play amigos ya saben que toda esta información es totalmente pública tú mismo puedes corroborarla en social play puntocom yo estoy grabando este vídeo a mediados de enero del año 2024 si tú estás viendo este vídeo en meses posteriores es posible que toda esta información haya cambiado también quiero hacer un paréntesis y pedirles disculpas si se escucha un poco de ruido en el exterior la verdad es que está lloviendo bastante aquí en el lugar donde yo vivo y pues el techo es de lámina y se escucha absolutamente todo entonces una disculpa a todas las personas que pues se ven molestas por este ruido voy a tratar de quitar el mayor ruido posible en la edición pero es bastante complicado vamos a seguir como podemos ver este canal tiene más de 1040 vídeos subidos 63 mil 600 suscriptores 23 millones de reproducciones desde que está arriba este canal y se unió el 21 de mayo del año 2019 o podemos ver este canal en los últimos 30 días ha ganado 500 suscriptores social blade nos dice que como mínimo está generando 100 dólares y como máximo mil 600 dólares también social blade nos dice que en los últimos 30 días ha ganado 400 mil reproducciones 19 por ciento más que el mes pasado la verdad es que se mantiene bastante estable en las analíticas aquí en la métrica porque pues vemos que no ha subido bastante en el mes que mejor le fue fue el 19 de abril 2023 al 26 de abril del 2023 la verdad es que en ese mes le fue de maravilla este señor pero actualmente pues se mantiene bastante estable entonces vendría siendo un excelente mes para determinar más o menos cuánto es lo que este señor está generando dicho todo esto sacamos calculadora y vamos a anotar precisamente 410 mil reproducciones vamos a dividir este número entre mil debido a que de esta forma paga youtube vamos a dividir este número entre dos debido a que no todas las visitas son monetizadas en promedio un 50 por ciento de las visitas son monetizadas y este número lo vamos a multiplicar por el cpm en este caso amigos el cpm para las personas que son nuevas es el costo por cada mil reproducciones es lo que los anunciantes las marcas las empresas pagan a youtube cada vez que mil veces se ven sus anuncios aquí en youtube parte de esa ganancia pues se queda aquí con los creadores de contenido y otra parte pues se la queda youtube entonces vamos a ver más o menos cuál es el cpm de este canal al ser un contenido de rancho y al ser un contenido que dura bastante tiempo es decir alrededor de media hora sus vídeos ya saben que esto eleva el cpm principalmente también si te ven gente de eeuu y estos vídeos suelen ser bastante pues vistos por personas de eeuu que viven en eeuu que hablan español y que quieren recordar cómo es su tierra entonces por esta razón yo me atrevería a decir que su cpm posiblemente es de cuatro dólares por cada mil reproducciones así que en este caso lo vamos a multiplicar por cuatro dólares así que sacamos calculadora y multiplicamos por cuatro dólares nos quedaría un total de 820 dólares en los últimos 30 días con más de 410 mil reproducciones la verdad no es mucho dinero que ustedes podrían decir bueno no es bastante dinero como otros creadores de contenido que hemos estado analizando pero de verdad que 800 dólares aquí en latinoamérica principalmente en méxico pues la verdad es que no se le niegan a nadie no te los regala absolutamente nadie y pues tampoco se los están regalando a él debido a que pues sube contenido muy a menudo tiene más de mil vídeos subidos la verdad es impresionante el trabajo que está haciendo este señor todos y cada uno de esos pesos de esos centavos de esos dólares se los merece y esperemos y próximamente esté ganando muchísimos muchísimos más así que vamos a ver más o menos cuánto es 820 dólares convertidos al peso mexicano 820 dólares convertidos al peso mexicano nos queda un total de 14 mil 133 pesos mexicanos en los últimos 30 días porque ya saben que youtube te paga cada mes la verdad que con 14 mil pesos solamente de las ganancias de youtube pues la verdad está bastante bien si te alcanza en este caso pues obviamente no vive solamente de las ganancias de youtube tiene más ingresos de diferentes formas la verdad que tiene su ranchito y la verdad es que youtube es una excelente fuente de ingresos extra no siempre tienes que vivir de los ingresos de youtube pero en este caso si te están dando la oportunidad de generar ingresos extras pues la verdad hay que aprovecharlos esto es lo que la voz del rancho con su canal de youtube con más de 400 mil vistas al día de hoy está generando aproximadamente 14 mil 133 pesos mexicanos en los últimos 30 días amigos déjame saber qué es lo que piensas de esa cantidad si piensas que eso mucho si piensas que es poco por supuesto también déjame saber en los comentarios a qué otro canal de youtube te gustaría que analice en próximos vídeos de mi parte sería todo espero que te haya gustado este vídeo si fue así déjame tu like si no fue así déjame tu dislike y nos vemos pronto hasta luego